Hoy un día muy complicado para la flota de J70, sobre todo la flota española que prácticamente todo el equipo español solamente se ha salvado el sideway de Gonzalo Araujo, los demás participantes representantes españoles se han venido abajo y se han resbalado prácticamente en toda la clasificación general. Se mantiene el New Territories de Hugo Rocha en tercera posición y ha dejado el primer puesto al team notario de Luca Domenechi y el segundo puesto de Franco Soleiro que lleva la embarcación de Le Gain. Los dos barcos italianos en primera y segunda posición seguidos como decíamos de New Territories de Hugo Rocha tercero y cuarto el sideway de Gonzalo Araujo. Como decíamos hoy participaron e hicieron dos pruebas con viento del sur de este con velocidad más aproximadamente sobre 14 15 nudos de viento. Un día estupendo y con sol. El resto de los participantes el más natura de Luis Bugallo está en la doceava posición con un registro de hoy que ha sido un 16 y un 20. Como decíamos todos los participantes el abril ha hecho un 34 un 11 y está de vigésimo quinto. El abril el rojo de Jorge Pérez Canal ha hecho un 33 y un 40 y se desplaza a la trigésima octava posición. El paso de CEA de Juan de Ben está en la vigésimo novena posición.